Vuelvete loca, ven ponte a bailar Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiela Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte en coa Esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres una forma que provoca Tenerse pesante y tocarte en coa Esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte Por ti yo me voy a dar una haltera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión es que te bota flema Tu empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño Y que tú eres todo una fiela Y que tú eres una forma que provoca Tenerse pesante y tocarte en coa Esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte Chúpate esta Un masajito que tu pielga sienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hitos como en los 70 Aquí yo te cedo la suya y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De la pezuña a la cabrilla Vuelvete loca Ven ponte a bailar